Bueno, vamos con Silvia Pinal y su estado de salud que ha estado preocupando desde que vimos estas imágenes en Ventaneando, donde había llegado el doctor a medianoche, que ya dijimos que esas cámaras estaban ahí pues porque la asistente es la que les llama a los de Ventaneando y les dice vengan, vengan, se puso mal Silvia Pinal, vengan aquí, hagamos esto más grande y más morboso, ¿no? Y ya fueron a preguntarle a Silvia Pazquel y todo que cómo estaba doña Silvia, su mamá, y pues Silvia Pazquel ya dijo que no era nada grave, que simplemente, pues es que a esas edades, si se le baja la presión, ¿qué haces? Pues inmediatamente llamas a su médico de cabecera, ¿no? Ah, que tiene como una gripe medio rara, ¿qué haces? Pues hablarle al médico, ¿no? Además es una señora súper cuidada que además trabajó toda su vida para tener los mejores cuidados de este país, te lo juro, o sea, yo creo que en aquella época no había una mujer que trabajara más que Silvia Pinal, entre ella y Carmen Salinas no paraban, ¿no? Hacían teatro, televisión, cine, todo a la vez, ¿no? Entonces, obvio, hizo una fortuna para precisamente que en su vejez esté bien atendida. Pues total, que le fueron a preguntar ahora sí a la asistente y ya la asistente dijo que ya no podía hablar. Ya le pusieron el bozal. Ya, por fin, que bueno, Jesús, ya por fin que le digan algo. Realmente parece que es como si fuera este, como si fuera hija de doña Silvia, así se siente, no, no, no. Se siente parte de la familia, se siente, no se siente hija, se siente Silvia Pinal. Pero a su conveniencia, ¿eh? O sea, dijeras, no, es que la cuida perfecto, es una gran cuidadora, ok, lo valdría, pero no, 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 no. Y ya, y bueno, ya luego les cuento unas cosas que me enteré, pero esas, luego se las cuento porque están bien fuertes. ¿Qué tal? A ver qué dicen las cosas. Llegó la luz, dice Natali, casi no hacíamos programa este día, oye, qué bárbaro, tronó algo aquí cerca, ¿no? Sí, fíjese que durante dos horas y media no tuve luz, este, lo que hice fue a través del celular, fui adelantando la chamba, ¿no? Para que a la hora que regresara, si es que lográbamos que regresara antes del programa, pues aceleráramos todo, ¿no? Y llegó justo en el momento. Llegó 45 minutos antes, ¿no? La verdad es que en tiempo de calor, acá en el norte de México, se va mucho la luz, se va mucho la luz porque se satura, porque de verdad es que es un calor verdaderamente increíble e insostenible, ¿no? Pregúntate tú que no puedes ni dormir. Fíjate que anoche como llovió un poquito, abrí la ventana y entró un poco de aire. Y luego esa tos que traes, también tiene que ver con eso. ¿Sabes quién se enfermó? Yo estoy platicando con Rocío Sánchez Azuara, que se fuera de vacaciones a Grecia. Ah, sí, qué padre. Sí, estuvo bien padre porque nos compartió en las redes sociales todas esas imágenes. Es espectacular la ciudad. Bueno, Rocío ni se diga, pero la ciudad. Sí, bien chila. Y entonces estuve platicando con ella previamente y andaba afónica y me decía que era por el golpe de calor que le dio. Porque guarda que la Ciudad de México también tuvo un calor muy fuerte unas semanas. Sí. Y entonces le dio un golpe de calor y le dio ahí en la garganta. Entonces seguramente lo que tú también traes ahorita tiene que ver con el calor. Porque casualmente las temperaturas subieron y te regresó la tos, ¿no? Pero sí se puede, Jesús. Sí se puede. Claro que se puede. Ahorita ya me acabo de tomar el remedio perfecto. Aquí también donde soy Monterrey se va mucho la luz, dice Jesús, pues finalmente norte. Es por el calor. Es por el calor y pues esperamos que ustedes el día que les digamos ¡Ay, no tenemos luz! Pues lo comprendan porque pues ¿cómo hacemos el programa? Afortunadamente hoy se fue temprano. Si se hubiera ido una hora antes, ya. Ya, ya imposible. Ya no regresa tan rápido. Pero se fue a las nueve. A las nueve de la mañana. Ay, sí, muchachos. Y tenemos encuesta. ¿Crees que Mayer está comprando votos para la Casa de los Famosos? El 76% dice que sí. El 24% dice que no. Más de 1,600 votos. Éjale. Ahorita vamos a platicar de eso. Oigan, lo de la Casa de los Famosos ahorita va a estar que arde. Vamos a hablar de la supuesta trampa que hicieron ayer. Vamos a hablar del fraude este que tacha Sofía Sergio Mayer. De Mamá New que ya se metió en el pleito. De la jefa, de la jefa que hay algo ahí bien polémico. Ahorita les cuento todo esto.